La fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, informó hoy, no lo hemos confirmado, que podría haber localizado a uno de sus dos hijos desaparecidos. El hallazgo ocurrió esta tarde, luego de acudir a un predio en la carretera Hermosillo-Bahía de Quino, donde, en una llamada anónima, le indicaron que en ese lugar estaba su hijo, Marco Antonio, desaparecido desde el 2019. Ahora espera los resultados de ADN para confirmarlo o descartarlo. El día de hoy encontramos este cuerpo que al parecer puede ser mi hijo. Y les puedo decir que aquí es donde empieza el verdadero dolor, aquí es donde empieza la verdadera agonía de saber que ya no vas a volver a ver a tu hijo jamás. Se acabó la esperanza con la que he vivido por cuatro años, de que mi hijo tocara mi puerta y llegara a casa. No se hagan pasas ilusiones, mejor espérese el ADN, porque ¿cuántas veces no se ha ilusionado? ¿Eh? ¿Cuántas veces no le han dicho lo mismo? Y encuentra y no es cerca. Estaba tan cerquita hasta aquí. Tan cerquita estuvimos la otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!